Llega a Pasto la gira nacional Circombia con Daniel Sanpero Espina, la historia de un país en que todo es un circo, obra de mucho humor que aborda a los políticos del departamento de Nariño. Viernes 10 de noviembre, Teatro Las Belenitas. Hay dos argumentos grandes para que asistan a Circombia. Bueno, tres. El primero es que le ha ido muy bien a la obra, de verdad. O sea, auténticamente ha sido una obra muy exitosa. En todas las ciudades donde se ha presentado ha agotado y en algunas, para nuestra sorpresa, hemos tenido que hacer varias funciones. Eso ya dice algo. El otro argumento es que ha gustado porque uno se ríe de los políticos. No importa la ideología, no importa. Uno se ríe de Uribe y de Petro a la vez, y de Santos y de Duque a la vez, y de los que toque. Y el mensaje final es que los políticos no pueden ser pretexto para peleas familiares o para dividir amigos, sino para que nos burlemos de ellos. Nos tienen que unir a través de la burla. Es decir, los políticos nos tienen que inspirar memes, no peleas. ¿En qué momento esto se volvió una cosa de pelearse por los políticos, por Dios? En la obra demuestro por qué no vale la pena pelearse por ellos. Y el gran argumento de fondo quizás es que parte del recaudo de la taquilla en todas las funciones, tanto en Bogotá como por fuera de Bogotá, se invierte en becas de rescate de la causa de Vamos Palante. Es la causa que enarbola W Radio con la Universidad de los Andes y con algunas universidades aliadas, a través de la cual uno logra financiar becas de rescate de alumnos que son sobresalientes y que tienen promedios sobresalientes, pero que seguramente tienen algún problema económico en sus familias, como nos puede pasar a todos. Y pues nuestra responsabilidad es darles una mano, ¿no? Porque siempre he dicho, un muchacho educado es un Pachito Santos menos. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo entre todos de evitar la deserción universitaria por motivos económicos y esta obra está inscrita en eso. Vamos a hacer también funciones de recaudo único para Vamos Palante, pero también siempre, en cualquier función, dejamos un porcentaje para donar. ¿Cuándo y dónde se va a realizar esta función? En el Teatro Betlemitas, a las 8 de la noche, viernes 10 de noviembre. Es decir, sí, ya, este viernes. Y allá los espero, hay de que no vayan. Y esta que es muy importante, en la política local, siempre hay un animalito por ahí. ¿Cuántos animalitos se encontró por acá? Bueno, hay muchos animales. Y el circo viene con elefantes, con yeguas. Es abrumador, con micos, un montón de micos. El capítulo del Congreso está lleno de micos, por ejemplo. Vamos a ver si hay algún cuy o alguna cosa. ¿Alguna cosa rara? Toca ahí para ver si hay un cuy. Vamos a ver. Qué gusto, Daniel, tenerlo acá en Paso y sobre todo poder disfrutar de esta obra. No, al revés. El gusto es mío. Muchísimas gracias, de verdad. Y que nos ríamos de ellos. No vale la pena, de verdad, pelear por ningún político, sea el que sea. Si quieren reírse, mejor vayan a Circombia. Circombia en Pasto. Este viernes 10 de noviembre, en el Teatro de las Betlemitas. Boletas en mitaquilla.com.com. Comprenlas de una vez. Allá nos vemos.